Voy, 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 voy. El VP, ¿no? Venga. ¡Hostia, justo cuando empieza el cine! Bueno, pues si nos compartes, lo damos. Sí, voy. Ascenso a Platinum 1, chico. Gracias. Yo estoy a un gaming. Qué mala era la Samira, coño. Sí, pero hay una gracias, tío, que saco con antes de jugar. Ya, ya, ya. Hemos empezado con un nivel por detrás. Venga, yo me piro, chavales. Chau, hasta luego. Venga, chao. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Un placer. Chao, chao. A vosotros. Eh… ¿Varíamos ganar la Giants en teoría, no? Bueno, estamos haciendo bastante mejor temporada que Giants. Es verdad que ellos tienen mejor roster de lo que están jugando. Tienen dos coreanos en el equipo, Peach y Feisty. Feisty, a nivel de talento, creo que es de lo mejorcito. Peach es el jungla que tenían en la LEC. Reiven, el top laner, es un mítico también de España. Bastante, bastante bueno. Estuvo en Rebels, estuvo en Kase. Y la bold laner es la del split pasado, que les fue muy, muy bien. Aunque es verdad que yo creo que fueron bastante carrileados por… Claro. Por Yuhan, ¿no? Que es el jungla que está en la LEC. Pero sí, temporada muy mala para Giants, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de Superliga, que, bueno, en la parte media baja yo creo que ha bajado mucho, se pueden quedar fuera de play-offs hoy. Nosotros tenemos tercer puesto asegurado y seríamos segundos en caso de que el Etics perdiese. Tendríamos que jugar un desempate con ellos. Así que seremos terceros o segundo. Voy un momentillo. Chicos, acabo de quitar los anuncios, ¿vale? Si os salta algún rol… Es por Twitch. Yo los he quitado. Ya sabéis que yo siempre hago watch parties, quito los anuncios, así que para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que yo los he quitado. Si os sale, os lo prometo que no soy yo, ¿vale? Os mando un abrazo enorme a todos. Y, coño, si os queréis suscribir, pues os lo agradeceré mucho también. Pero bueno, gracias. Ya está. Perdona, Ibai, que está diciendo una cosa al chat. Listo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, porque están jugando Kalista y Alistar. Es una bold lane súper agresiva al level 1 o level 2. Sorprendente que estén jugando Kalista, hace tiempo que no la veía. Así que podríamos llegar a sufrir en bot. Hay que tener cuidado porque ya hayan… Nosotros, Ibai, también, para poner un poco en contexto a la gente, si ganamos, ¿aseguramos playoff de EMA Masters o todavía no? Porque sé que estamos en el play-in. Pregunto. Los play-offs del EMA Masters se aseguran por cómo quedes en play-offs. En play-offs, ok. Sí, correcto. Pero el play-in lo tenemos mínimo, ¿no? El play-in lo tenemos porque entran todos los de play-offs. Pero para estar en el EMA Masters directos tenemos que hacer top 3 en play-offs, no temporada regular. Haríamos EMA Masters directo si hoy ganamos nosotros, pierde Heretics y le ganamos el desempate a Heretics. Porque el top 1 o 2 de Superliga tiene asegurado el top 3 en play-off. Hostias. Claro, y nosotros, vale. O sea, tenemos que ganar y que Heretics pierda y ganar el desempate, ok. Exacto. Es bastante difícil que Heretics pierda porque juega contra Z, un equipo que está en descenso, ha quedado noveno y no se juega nada. Así que, bueno, parece difícil. Random con Lucia en medio, por cierto. Habitual ya verle con ADC en medio. O sea, es un midlaner que parece que es ADC. Y bueno, pues una ADC más para él. Creo que todas las watchpartys que he hecho de KOI Superliga, en el 90% de las que he estado, Rooks ha jugado el Nautilus. Sí, está muy de moda Nautilus, que viene ahora Random con el tradeo, pero creo que lo pierde, lo pierde. Sí, lo va a perder. Lástima. Random, cagada. Cagada importante por parte de Random. No, mira, parecía buen tradeo, pero al final lo ha acabado ganando Feisty. Cagada, cagada importante. No te debería matar Korki en la vida uno contra uno. Y te ha matado. Decanta bastante la línea para el coreano, que además no ha flasheado y lo ha metido mal Random. Una auténtica putada, la verdad. Porque esto ahora te condiciona mucho todo el partido en la midlane, ¿no? O al menos el inicio. Sí, sobre todo porque Korki tiene bastante mejor escalado que Lucian, que es verdad que escala bastante bien, pero Korki es muy malo en fase de líneas. Es un campeón bastante endeble, no tiene muchos recursos. Pero aquí Random ha querido jugar agresivo y se ha equivocado. Yo creo que ha visto claro que podía ganar el tradeo, pero ha empezado el tradeo con menos vida que Korki. Korki sube de nivel y eso ha sido clave la subida de nivel. Al final te da vida y, bueno, pues se ha equivocado. Random, una auténtica putada. Vamos a ver, si no se nos va de las manos la partida, porque Renekton va a ganar en top, Kalista va a ganar en bot y Korki ha empezado matando en medio. Por lo tanto, ahora mismo estamos bastante apretados por la setup de Giants, que tiene un early game súper fuerte, sobre todo con Kalista y con Renekton. Pero claro, el que no tenía un early game fuerte que es Korki, también ha matado. O sea, que ahora mismo estamos un poquito jodidos en todas las líneas. Y 700 de hora atrás en el minuto 5, prácticamente. Pero bueno, sobre todo la mayoría está en la mitad. ¡Ay, va! Pregunto. ¿Por qué hay tanta diferencia en la top lane entre Renekton y Kassante, a nivel de farmeo? O sea, ¿Renekton es counter de Kassante? Eh, Renekton va bastante bien contra Kassante, sí. Renekton es uno de los mejores campeones para el 1 contra 1 en top, Mele contra Mele. Y abusa bastante de Kassante. Es verdad que luego Kassante… Mira, random, eh. Seguí buscando el 1 contra 1. Mira, estás ofensivo. Es verdad que luego Kassante al 6 te puede sorprender, porque tiene la herramienta de Lórdago, que es esa transformación que tiene Kassante, donde se convierte muy bueno en el 1 contra 1. Pero Renekton es muy, muy bueno. La botlane muy difícil de jugar contra Kalista. Alistar es un 2 contra 2 durísimo. Encima ha venido Ivern ya gankeado. Y vemos que Maxi se está dedicando a farmear, que es lo que tienes que hacer con Brandt. Así que estamos sufriendo en este early game. Bueno, estaba claro que íbamos a sufrir. Giants está planteando este partido para eso. Así que nada, aguantar. Mira, Marky que quiere tradear, pero no es buen tradeo. Es level 5 contra level 6. No tiene la ulti. Así que no tiene la ulti. De hecho, mira lo que se cura Renekton con la Q, gracias a la furia. Así que Marky tiene que seguir aguantando. Marky tiene teleport, así que espero que no muera uno contra uno, porque podría limpiar la oleada y volver, así que no debería tener problemas. Bien, Rooks. Buen anclazo. Bien. No sé si puede llegar alguien. Creo que no. Bueno, bien. Bien. Pitch muy tocado. No sé si vamos a poder hacer algo por aquí, pero no tiene pinta. Baruch, Stambot, se van a hacer el dragón. ¿Podríamos hacer algo aquí? No, ¿no? Yo lo que iba a decir es que entiendo que al empezar tan mal el early, estos primeros objetivos neutrales para Giants deberían ser más o menos gratuitos, ¿no? Sí, aunque es verdad que aquí Iber ha empezado muy tocado el dragón, pero Maxi está tradeando por los kevins. O sea, que aquí al final es tradeo por tradeo. Si te das cuenta, Maxi va a subir al 6, está farmeando como un auténtico animal. Brandt va a ser muy peligroso al level 6. Tiene muchísimo daño. Ya va a tener el combo entero, así que vamos a confiar en Maxi, que la verdad que el tío en los APS es un especialista. ¿Cuántos son los players de Superliga? ¿La semana que viene ya? Pues si nosotros quedamos terceros, que es lo normal, porque vamos a ser terceros o segundos, y segundo es bastante difícil, el sábado. Él... Hostia. ¿Y se junta con la LEC? Que sí, pasado mañana. Pasado mañana. No, la LEC es el domingo. Ah, vale. Ni jugada rara ni nada. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues aguantar. ¿Random, ahora qué condición tiene para poder recuperarse? ¿Aguantar todo el rato atrás y tratar de buscar alguna buena pelea? Él debería poder farmear sin demasiados problemas. De hecho, el uno contra uno, como ves, incluso se anima a seguir tratando uno contra uno. El tradero al final lo acaba perdiendo y, de hecho, no se muere de milagro. Random, al final, quiere seguir jugando muy agresivo porque es la naturaleza de su campeón. Pues Feisty se acaba de sacar la polla. Bueno, más que se acaba de sacar la polla es que Random ha vuelto a cometer un error porque está jugando demasiado agresivo. Random, de hecho, tenía flash. Se podía haber liberado de esa jugada, pero no ha flasheado. Y, bueno, Lucian es un campeón bastante risky en medio. Yo, personalmente, no soy muy fan del Lucian medio. Es un campeón demasiado arriesgado. Probablemente en playoffs no lo juegue. Y cuidado con esto porque si el carry es level 5, aquí tienen ventaja de experiencia, pero tenemos a Brandt, el combo de Seath. Mira, la cadena de FC, eterna por parte de Giants. Entre Alistar e Ivern es un combo asqueroso. Y no tenemos las ultimates habilitadas en la bonde. Bueno, es difícil. Y aquí vamos a ver la repetición. Cómo intentaba trade a Random y cómo el daño del Corki es superior. Sí. Aparte, la mecánica esta de Valkyria AR lo hace muy bien, ¿no? FaceT. Sí, aquí se podía haber librado Random. O sea, podía haber flasheado, pero es que se ha comido el auto-attack. O sea, que bueno. Marque uno contra uno, al menos lo va a aguantar. Es uno contra uno, ulti por ulti. Pero bueno, obviamente Giants está jugando una setup para reventarnos el early game. Y el problema es que el que está sacando ventaja es Corki, que obviamente era el que no esperábamos que sacase tanta ventaja. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con Marky. Está jugando en el límite ahora mismo. Está jugando en el límite y creo que se puede llegar a morir. Creo que se puede llegar a morir, eh. Marky está jugando con fuego. Vamos a ver si… No le va a ir a Riven de momento, eh. De momento no. No se fía. Tiene al anstopo Volkasander. Me imagino que va a subir de nivel también al 9. No, de momento no. De momento no. Tampoco ha subido Renécton. Bueno. Maxi que se ha librado. Tiene el flash. Ultis también disponibles en bot. Importante, por favor. Esas cadenas de corrupción para parar el engage. La ulti en Outilus también. Sería muy importante. Bien sidecarry a nivel de farmeo para lo difícil que lo tiene. Mira, ahí tiene las cadenas de corrupción. Muy importante tener las ultimates disponibles porque si no, ser muy difícil. Jugar el 3 contra 3. ¿Cómo se la juega Marky? ¿No? ¿Tan tocado? Aguantando la línea. Sí. Él confía en que Renécton no la haga a lo link. El problema es que Renécton tiene flash. Flash W da bastante miedo. Es un stun con furia que hace mucho daño. Marky no tiene teleport. No puede volver a línea a base porque se le quedaría la oleada fatal y perdería muchos minions. Hay muchos minions y experiencia. Y necesita quedarse. El tema es que quedarse en riesgo para… Uy, uy. Este gancho puede ser bueno. Este gancho puede ser bueno, pero Feisty tiene la Valkiria disponible. Buen tradeo igualmente por parte de Koi. Aquí Alistar que ha gastado ultimate. Es una herramienta súper importante para Alistar. Ahora mismo no aguanta nada. Iber va top y Marky está jodido. Tiene el unstoppable y lo van a matar. Bueno, se veía venir Marky que… Esto al final en top pasa mucho, ¿no? El me quedo que no quiero perder la oleada y al final la pierdes y encima te mueres. Bueno, esto al final son cosas que ocurren. Buena rotación de Iber. Renécton que está sacando muchísima ventaja y Marky que no ha podido hacer nada. 2.500 de hora abajo. Sí, está siendo un stomp. Está siendo un stomp. Es verdad que Giants juega esto, a ganar el early, pero bueno, no quita que ahora mismo nos estén destrozando. Una cosa es que ellos jueguen a jugar early game, que obviamente te van a dominar, te van a sacar objetivos, incluso ventaja de oro, pero cuando ya son 2.500, 3.000 minutos 10, la sangría hay que pararla. Hay que estabilizar la partida, porque si no, la bola de nieve va a ser gigantesca. ¿Qué tal el tema de remontar con el equipo de Superliga? Han hecho alguna remontada, me parece bastante buena esta temporada, ¿no? Bastantes. Yo te diría que ha habido 2-3 remontadas de mucho mérito. El problema es que es verdad que Giants, yo creo que tiene otro nivel de los equipos a los que les hemos remontado. ¿Uy, doble TP? ¿Qué está pasando? Cuidado, volvemos de la repetición. Pues a Sykarrie lo han reventado. Pues a Sykarrie lo han reventado. 0,5 en el marcador. ¿Ha habido doble TP? No, solo uno. Nivel 10. Corki. Sí, pero va a nivel 10, Corki, que le saca dos niveles a random. ¿Y por qué está Renekton en bot? ¿Qué ha pasado? Hostia, ha sido un cambio de línea simplemente. Renekton no ha gastado el TP. Bueno, Flash, Stun, random está muerto. Vale. 0,6. Está jugando muy bien Giants, apretándonos el early game de una manera brutal, la verdad. Y se nota, ¿eh? ¿Cómo se nota cuando Renekton y Kalista están por delante? Se nota, ¿eh? Lo fuertes que son. Pero ha decidido a que no se repita la historia, no se quieren quedar fuera de play o quieren depender de sí mismos y no… Claro, si Giants gana ya están dentro. Sí, sí. Ha venido Renekton, han hecho un cambio de líneas, ha venido Renekton a bot, TP a la espalda y lo ha jugado muy bien Giants. Mira que el TP a la espalda es una jugada ya poco utilizada, Maxi no estaba, Marki tampoco, 4 contra 3 y muy bien. Al final, es muy difícil parar la bola de nieve, ¿no? Cuando Renekton y Alistar, Kalista, se ponen por delante, es bastante difícil. Ahí ni siquiera estaba Kalista. Yo lo que te quería preguntar, Ibai, es ¿hay random por qué sigue peleando y tira la ulti en vez de retroceder? ¿Sabes? Bueno, random está fuera de la partida. Está un poco fuera, vale, vale. Sí, sí. De hecho, él sabe que ha perdido gran parte de la partida porque te solo killee dos veces en Corki. Yo sé cómo explicártelo en términos de Valorant, pero es absoluto terrorismo. O sea, Corki no te puede solo killear dos veces en línea nunca. La cazada puede ser buena. Tiene Salmoners. Va a costar matar a Kalista. No, bien. Lo vamos a matar rápido. Buena cazada aquí a Zinot, el turco, que ha cometido un error grave. No sé muy bien por qué estaba en ese posicionamiento, pero Jay Yanks al final nos quiere tradear la torre de medio. Hay que aguantar esta partida como sea, pero está complicadita, sí. Está difícil. Esa primera, ¿no? Ahí está. Primera torre para Raven. Que va a tradear también con Marki. Madre de Dios, lo que pega Renekton también, ¿eh? Sí, Renekton pega mucho. Está 2.000 doros por delante. De Renekton. Es un bicho. Es un animal. Aparte, va bastante bien contra Lucian, va bastante bien contra Varus, va bastante bien contra Brandt cuando se pone tan por delante. Es difícil jugar esta partida. Y Corki, que en este back, tiene ya trinidad, me parece, ¿no? Sí, no sé si tiene trinidad, porque se ha sido la lágrima, tiene preferencia. Sí, 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 sí. No, no, ya te digo. O sea, que Corki te solo killé dos veces en línea es algo que en el LoL se ve poco entre poco y nada. O sea, ha sido terrorismo absoluto, ya te digo. O sea, no sé qué le ha pasado a random, error de concentración o querer tradear demás. A mí personalmente Lucian medio no me gusta nada, sinceramente, porque es que tampoco sé por qué acabas jugando Lucian medio. Entiendo que va bien contra Corki, pero si tampoco le ganas la línea ni le metes presión, ahora ya Lucian va a ser peor que Corki toda la partida, probablemente. Pero bueno, mala partida, mal mejor de uno y a rezar en la remontada. Obviamente escalamos mejor, pero la diferencia de oro es muy, muy grande. Claro, la cosa es llegar al minuto en el que podamos escalar, ¿no? Lo que tú has dicho, frisear un poquito la partida. Bueno, un poquito no, un mucho. Sí, hay que frisearla muchísimo. Bueno, espérate, espérate, porque ahora hay un teleport a la espalda, puede ser interesante, Renekton se muere, shutdown para Varus. Esto es lo que necesitamos. Son estas peleas en cuellos de botella, donde Giants se equivoque y pelee donde no toca y esto nos haga ganar tiempo. Nosotros necesitamos tiempo, mucho, mucho tiempo. Y si hay que arriba dos uno, me parece, y estás con shutdown. Cuidado ahora, ¿eh? Bien, esa kill no va a llegar, lástima. Se va a quedar a una bala, como tú dirías, una lástima. Es verdad que buen tradeo también por parte de Giants, que han tirado torre de medio, muy importante para ellos. Feisty que va volando ahora mismo. Y torre de bot, para la St. Carrey. Y al estar solo, él suma todo el dinero, intuyo, de la torreta, ¿no? Bueno, St. Carrey no está mal, ¿eh? El dinero se lo lleva a St. Carrey. Sí, sí, por eso St. Carrey, cuidado. El problema no es St. Carrey, el problema es Renekton, Calista y Corki, del equipo rival. Cuidado con Marky por aquí. Una putada, ¿eh? Que se hayan llevado a la torre de medio sin necesidad del Heraldo. Esto puede suponer otra torreta importante para Giants, este Heraldo. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido el shutdown sobre Renekton. Algo es algo. Necesitamos este tipo de cazadas y parar la sangría de cualquier manera. Porque obviamente si nos siguen sangrando con Renekton y con Calista, lo vamos a pasar muy mal. Bueno, queremos tratar de negar el Heraldo, pero va a ser imposible. Sí, pero aquí estamos dudando y no sé muy bien por qué. Va, bueno, vale, que viene Maxi. Cuidado, el teleport es peligroso. ¿Quién se va a llevar el Heraldo? Hay que irse, sí. Aquí hemos entrado en esas dudas de pelea o no pelea, que es muy peligroso en el LoL, pero por lo menos nos hemos muerto y hemos sacado el TP de Renekton. Bien, porque no era una buena pelea para nosotros. Aunque Brance en esa zona es bastante bueno, ¿eh? Brance es verdad que en ese tipo de zonas hace mucho daño. Se va a pushear arriba random. Cuidado. Está 2.300 doros por detrás. Seat con el engage. Cuidado con Alistar. Llamada del destino. Le va a recoger. Renekton en problemas. Raven se puede morir. Estuneado. Está muerto. Está muerto. Alistar no tiene ulti. Alistar no tiene ulti. Estamos tocados. Puede ser un buen momento para pelear la torre de top tocada. Se está equivocando a Raven, ¿eh? Raven lleva dos errores de manera consecutiva. Se ha quedado sin teleport. Y Renekton acaba de perder varios minutos de ventaja. Protejan al soldado Shaikari va a ser esta partida a partir de ahora, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Y a Maxi también, ¿eh? Maxi es súper importante en estos minutos de la partida. Brand quizás es el que más daño hace en este minuto, incluso más que Varus. Y se ha equivocado Raven. Vamos a ver la repetición, porque aquí Jajax no sé qué busca sea. Para mí es un error del austríaco brutal, porque es verdad que ya tienen el heraldo y no necesita pelear, pero ha dicho que van a hacer Feitschek. Pues les meto el combo. El tema, Seat, es que el combo se lo ha dado a Nautilus, que obviamente no es un gran objetivo. Flashea, mete un doble knockout, pero no tiene a nadie que le siga. Y Renekton se ha quedado vendido. Ha sido un error para mí, tanto de Seat como de Raven. Y esto ha sido una lástima, porque creo que podríamos haber matado incluso a más gente, pero bueno, es difícil. Estaba Margarita por delante y no es fácil. Ojo, doble teleport. Otra vez el doble teleport. Viene Renekton, tiene el cortar y trocear. Shaikari está muerto. Shaikari está muerto, ¿eh? Es una mierda. Le tenía ganas, Giants. Otra vez. Están todo el rato tirando tepes. El tepera de Korki, por cierto. No era de Renekton. Heraldo en medio. Este Heraldo es muy peligroso. Va a ser segunda torre de medio. Habrán jugado ahora por parte de Giants. Están jugando súper agresivo, tío. Nos paran de tirar teleports. Este en el LoL moderno no es tan habitual. Esos teleports para buscar plays antes del minuto 20 constantemente. Están un poco ansiosos, ¿eh? Va, es un poco la sensación de que han pasado como tres minutos buenos, entre comillas, para nosotros, que estábamos guerreando. Pero, claro, la diferencia es tan grande, Ibai, que a la mínima que te pillan así te revientan la partida otra vez. Es muy difícil. O sea, Korki con 3.300 de oro de ventaja al minuto 17. Yo te diría que no lo he visto en toda la temporada. Ni en la LEC ni en Superliga. No solo eso, sino que están a un dragón del alma de montaña. Una de las almas más potentes del juego que te da una protección y todavía te da más seguridad para cerrar la partida. O sea, es muy, muy difícil cerrar esto. O sea, es muy, muy difícil remontarlo. Evidentemente, hay que confiar porque nuestra setup tiene buen escalado. Sobre todo con Varus, que yo lo prefiero antes que Kalista. Tiene buen escalado, pero es que te diría que tampoco escalamos tampoco mucho mejor que ellos. O sea... Claro, tienen Kalista y Renekton, que decaen mucho, pero es que en el equipo está Ibern y un Korki 5-0. Es que no sé. No sé. No sé. Es difícil, es difícil. A ver, Korki le mete miedo al del tren de la bruja. Sí, sí, sí. Sí, sí, ha sido una partida jodida, la verdad. El Luce en medio... Mira que le gusta a Rando, pero a mí no me gusta nada. Nos hemos calentado aquí un poco yendo a por Kalista. Teleport. Y han matado a Seikarri. Buf. Si protegerse por la estructura, Moistar Koi... Lástima. Encima es que no estaba Rooks. Estaba dando la vuelta... Mal. Mal. Pero bueno... Eso no lo pone en el gol. ¿Cómo te penaliza una mala jugada en el minuto, yo qué sé, 6? ¿Sabes? Bueno, hay campeones con los que no puedes cometer errores y darle dos solo kills a Korki... Pues que darle dos solo kills a Korki es de... Prácticamente estar hinteando, hay que decir que es verdad que es... No sé cómo explicártelo en términos de Valora, pero darle dos solo kills a Korki... Y es duro, duro, duro. Un shatchel muy malo. Es un shatchel muy malo. Pero bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? También te digo, es un partido que... Lo normal es que no valga para mucho. Claro. Porque sería raro que Zeta ganase a Eritx, ¿no? Pero hombre, perder jode y más porque podríamos haber dejado a Giants fuera de playoff, ¿no? Aunque dependíamos de que después Lua ganase su... su partido. Pero lo ha hecho bien Giants, ¿eh? Setup súper agresiva, han apretado el early game, Korki... Es que Korki está 3.000 de oro por delante. Madre de Dios. Korki va camino al tercer ítem. 3.200. Madre de mi vida. ¡Boh! ¡Boh! Va a ser muy difícil esto. Le saca dos niveles también a Random. Sí, sí, sí. No, Random está fuera de la partida. Un Lucian tan por detrás no vale para nada. No tiene suficiente rango, no mete tampoco presión, no tiene excesivo daño. Es muy malo, Lucian tan por detrás. Muy, muy malo. Bueno, a ver si se equivoca Giants, pero pinta difícil. Pinta complicado. A poco tiene necesidad de Ibear, ¿no? Es que está por detrás hasta Brandt, tío. Madre mía. Esto es jodido. ¿Qué van a amenazar con el Nashor ya? ¿Pero estando poco a poco la diferencia...? Pues no lo sé. Supongo que es lo que querrá hacer Giants. Un Nashor muy pronto. Bueno, a ver, minuto 20, hostia. Giants tiene más ganas de meterse en playoff que yo, ¿eh? No, no, no. Claro, con Kalista lo rushan rápido. Nos está dando la vuelta alistar. Sí, nos tenemos que pelear si no hemos perdido la partida. Nos está dando la vuelta alistar. Esto va a ser muy difícil. Aquí podemos volver a la partida o se acaba, básicamente. No hay término medio. O volvemos o es GG porque, bueno, Marquis se lo ha comido todo. Se acabó. O sea, hay partidas, Ferra, que se puede confiar en remontar, pero pintan mal. Sí, sí, pintan muy mal. Lo típico de no. Es que tienes set up de early. Ya, bueno, pero es que te están reventando la partida. O sea, no... Buah. La gente yo creo que siempre tiene una mala concepción de lo que es el early game. Es como, no, bueno, pero luego Renekton decae. Ya, bueno, es que estamos al minuto 20 y Renekton con esta ventaja al minuto 20 pues quizá es el mejor campeón del juego o uno de los mejores top-leaders, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Bueno, 3-14, partida horrenda, la verdad. Me tocan las pelotas, te tengo que decir, perder este partido porque creo que era una buena posibilidad para poder dejar fuera a Giants de play-off. No entiendo lo que hemos hecho. Bueno, supongo que nos hemos comido la set up de early game. Random al final es muy fan de los AD carries en medio. Yo no soy muy fan de Lucian. Pero bueno, le ha gustado jugar a Lucian en medio. Tenemos Brandt AP jungla, por lo tanto, esto nos obliga un poco a llevar una D en medio. No sé si quizá en vez de Lucian podía haber sido otra cosa. Pero bueno, estamos quizá abusando mucho de los APs en la jungla. Maxi es muy bueno con los APs en la jungla, pero hay que darle una vuelta a esto, sobre todo en play-off, a ver cómo lo planteamos. De todas formas, a pesar de que esta partida está siendo un desastre, el balance de la temporada regular que va a ser finalmente un 12-6. ¿Qué te parece? Pues muy buena temporada. Bueno, es la mejor temporada que hemos hecho nunca. Tercer puesto, 12-6. Creo que es un notable, la verdad. Sobresaliente hubiera sido para mí top dos. Pero creo que ha sido una muy buena temporada. Creo que el equipo en términos generales ha jugado muy bien, yendo además de menos a más, exceptuando esta partida, que ha sido muy, muy mala. Y yo creo que play-offs dictará a dónde puede llegar este equipo. Yo tengo mucha fe en este equipo, porque además tiene jugadores muy veteranos, como Rooks, que son de carne de playoff, Maxi también. O sea, gente que los fichas para este momento. Y precisamente, nuestro punto flojo era incluso la temporada regular. Esos mejores de uno donde creo que podríamos haber sufrido más. Pero lo han hecho muy bien, la verdad. Se han hecho un 12-6 y van a quedar terceros. Y vamos a jugar el sábado, por cierto. Vale. ¿Se sabe ya contra quién? ¿O en el chat nos lo pueden decir? ¿O tenemos que esperar a que se jueguen, yo qué sé, cuartos de final, alguna cosa de estas? Elegimos nosotros. Vale. O UCAM o Giants, el que prefiramos. Imagino que preferiremos UCAM, ¿no? ¿Y más después de este partido? Yo creo que sí, pero UCAM también es peligroso. Yo tampoco me dejaría llevar mucho por este partido, porque en la ida, por ejemplo, les ganamos, entonces, tampoco me dejaría llevar por lo emocional de este partido, pero es verdad que la racha de Giants es mucho mejor que la de UCAM. No, no, este partido está perdido, Ferra. Este partido, este partido no, pues podemos, sí, sí, esto es de acabar lo antes posible y centrarse en playar. Madre. Bueno. Hostias. Bueno, 3-19. Jodido. Bueno. Joder, pues voy a perder, pierdo mi 100% de win rate en co-streamings de Superliga, tío, qué putada también. Es que morir solo quileado dos veces contra Corky ha sido duro. O sea, piensa que teníamos línea perdedora en top, línea perdedora en bot y nuestro Mildeners ha portado dos veces. O sea, esto era la grieta del invocador de la sangre, era en un momento dado, ¿sabes? O sea, no teníamos nada. Bueno. Pues terminamos terceros, una vez más. Giants metiéndose de milagro en play-off, lo han vuelto a hacer, otra remontada, la verdad. Empezaron 3-8, se han hecho un 9-9 y nada, pues se han metido en play-off. Dale las gracias, por cierto, a Winamax, a ver si creéis que esta partida la hemos hecho porque hemos querido. Le he metido 7.500 euros a Giants Pride de esta partida y bueno, espero que no se haya notado mucho, sobre todo. Rando me ha metido un millón de euros en Winamax, ¿eh? Esperemos que no se haya notado mucho esta partidilla. Luego, si te...